Gracias, diputado del Mazo. Gracias, señor presidente. Diputadas y diputados, nuestro país requiere hoy del mayor de nuestros compromisos. Requiere hoy un compromiso que nos lleve a generar ideas innovadoras en un entorno complicado en el cual los problemas son innumerables y los recursos son muy limitados. Es por ello que tomo la palabra para solicitarles el apoyo a cada uno de ustedes. Y con ello permitamos invertir a la gente para motivar el crecimiento de los valores educativos y de esta forma ser más competitivos en lo nacional e internacional. En todas las economías del mundo, el Estado y sus instituciones deben encargarse de dar contenido y perfil al desarrollo económico y social. En este contexto y observando el pobre desempeño de nuestra economía en los últimos años, es necesario y urgente reformar y reforzar nuestros instrumentos jurídicos y económicos, en especial los presupuestales, para posibilitar mayores niveles de crecimiento con estabilidad y equidad. Nuestro país presenta problemas presupuestales graves. Caída de ingresos petroleros, caída en la recaudación de ingresos tributarios, un férreo programa de austeridad presupuestal y una política de recortes presupuestales que al mes de agosto de 2009 sumaron la cantidad de 85 mil millones de pesos. Este contexto nos obliga, como legisladores, a diseñar y proponer alternativas de política económica y en especial de política presupuestal que posibiliten fortalecer el ejercicio presupuestal al obligar a los ejecutores del gasto a ejercerlo oportuna y eficientemente. Ante esto, Nueva Alianza propone blindar el gasto, especialmente en ciencia y tecnología, proponiendo un instrumento de compensación que se activaría cuando se presenten saldos o subejercicios presupuestales, de tal manera que estos se reasignarían a la inversión en este rubro con el fin de fortalecer la formación de capital humano, la ciencia y los procesos de innovación. Es urgente dar cumplimiento al compromiso planteado en el artículo 25 de la Ley General de Educación y al artículo 9 de la Ley BIS de Ciencia y Tecnología, que obliga al Estado, Federación y entidades federativas a destinar al menos el 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. De no hacerlo y de seguir así, las expectativas económicas de nuestro país seguirán siendo limitadas. Necesitamos un cambio estructural, un cambio de visión en el presupuesto que supere el corto plazo. De lo contrario, México seguiría reportando un desarrollo insuficiente de capital humano, innovación e infraestructura. Nueva Alianza reconoce como urgentes y necesarios los cambios propuestos, con fin de posibilitar el crecimiento económico, disminuir inequidades y propiciando igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. El instrumento fundamental para lograrlo, entre otros, es el presupuesto. No dejemos pasar esta oportunidad para corregir el rumbo. Es necesario un Estado que instrumente medidas contracíclicas, incrementando no sólo el gasto en infraestructura, sino también de manera consistente fortalecer los recursos destinados a ciencia y tecnología. Recordemos que el capital humano y el desarrollo científico deben ser siempre una variable estratégica para México. En este sentido, como diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, comprometido con reformas legislativas dirigidas hacia una mejoría social y preocupado por la insuficiencia de recursos fiscales y el pobre desempeño de la economía nacional y del bienestar, propongo lo siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que los saldos o subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades, en caso de no subsanarse, dichos recursos se reasignen a inversión en ciencia y tecnología. Mediante la presente iniciativa, convocamos a esta soberanía a defender consistentemente el presupuesto en estos rubros y a fortalecerlo en los futuros ejercicios. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, diputado del Mazo. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.